Oye raza, ¿cómo andan o qué? Por acá, aparcadores de Durango Con el compa... De la propiedad del Batrista, de la propiedad de Batus Edgar Vamos con la raza, queriéndonos aventar una rolita bien romanticota Hay que cambiar el estilo, pinche Norteñito acá Ahora vamos a aventarnos una rola bien romanticota ¡Ah, perro! Vamos a ver cómo nos sale Música Y te pone una canción Que te da El sí que te deja En la libretona La deja Dónde dice Que te ama El sí que te entrega En el corazón y con la mirada Tú Sin nada El sí que sueña Que una canción Puede arrancarte En el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había tocado aquí Directo al corazón Soy yo 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 Es el sí que se muere Y de lo mejor para que tú le des su amor Soy yo, ese loco soy yo Porque nadie te amará como no hago yo Con este loco amor ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor Porque nadie te amará como no hago yo Con este loco amor ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor Amor Ale Amor 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 Amor